Se jugó la primera semifinal del fútbol de la Liga Deportiva de General Arenales. En categoría Damas, Infantiles, Singlar, 8, Arenales, 0. Cinco goles de Livia Ravincioni, tres goles de Rosario Cohen. En Juveniles, 12 de Octubre, 2, Belgrano, 0. Daphne Gómez, los dos goles del 12. Categoría Varones, Octava División, Colonial, 0, Arenales, 2. Sexta División, Social, 2, Huracán, 0. Cuarta División, Belgrano, 2, Arenales, 1. Recordemos que el fútbol de divisiones menores el próximo sábado se para por el receso invernal. Volvería el 27 de Julio, la próxima fecha, la otra semifinal, donde van a salir los finalistas también del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales. ¡Gracias!